Daniel Fedorzuk puso en marcha en el Parque Central el partido del sábado entre Nacional y River. El equipo de Gutiérrez buscaba una nueva victoria luego de lo que fue el triunfo frente al tanque Sigley, pero lo cierto es que se encontró con un muy buen equipo de River que le ganó en el Parque Central y que ya mandaba esta primera serial de peligro, el disparo de Leandro Rodríguez sobre la valla defendida por Monúa. El tricolor tuvo esta chance, buen centro de Barcia, cabezazo de Carlos de Pena y atajadón de Gastón Olveira para mandar la pelota al tiro de esquina. Ahí está toda la tapada del guardameta cuando la plata se le metía ciertamente contra el caño derecho. Atención porque va a llegar la apertura de Nacional de un pelotazo largo, la tiene Sebastián Fernández, asiste en forma notable a Leandro Barcia que anota el 1-0 sobre el cuarto de hora del primer tiempo Nacional. Estaba arriba ganándole al conjunto de Almada por mínima diferencia. Buena asistencia de Papelito Fernández y el gol de Leandro Barcia. Pero River reaccionó y encontró el tanto del empate. Aquí el que saca el centro es Herrera y aparece de frente, Gorriarán. Está el número 27 que deja sin chance la estirada de Gustavo Monúa y empata el partido en el minuto 36. Buen derechazo para igualar el encuentro en la casa del Club Nacional de Fútbol. Y otra vez con presencia de Herrera, centro que vino y vean el golazo que hace Leandro Rodríguez. Un tremendo derechazo para inflar la valla defendida por Gustavo Monúa. Y River que había comenzado perdiendo por 1-0 sobre el final de los primeros 45 minutos. Encontraba la ventaja por dos goles contra uno. Nos metemos en el segundo tiempo y una jugada que reclamó Nacional. Cae Gonzalo Bueno en el área, atenta pelada de Daniel Jadorzuc. La marca es de Gabriel Márquez. El árbitro entiende que no hay infracción del hombre de River. Ahí está lo que pide Nacional, cae el delantero. El juez no cobró lo que reclamó Nacional. Con el chino recoba en cancha. Saca este disparo. Olveira se manda a otra muy buena tapada y luego se tira en paloma. Sebastián Taborda aquí, Nacional perfectamente pudo anotar el 2-2. Buenos reflejos del guardameta y luego la mala puntería del hombre de Nacional. Centro del chino recoba. Puños y afuera de Olveira. Y aparece Juan Manuel Díaz y otro quite providencial de Claudio Herrera. Que así lo festeja cuando la pelota se le metía y la valla de Olveira estaba vencida. Así ganó River en el parque central. 2-1 frente Nacional. Queda con 7 en el clausura y 32 en anual. Gracias.